Me acompaña en la línea telefónica Mauricio Tave, alcalde y reelecto de Miguel Hidalgo en esta capital. Mauricio, pues antes de entrar al tema que nos convoca, que es la presentación de tu informe, el pasado viernes, sobre el cual quiero preguntarte cosas. Dame tu opinión sobre lo que está pasando ahí en San Lázaro, por favor. Está muy delicada lo que está sucediendo en el país. Toda está embestida contra las instituciones, contra el poder judicial, contra los órganos autónomos, que sí representa un verdadero peligro y una amenaza a las libertades y a los derechos. Y esto no es un tema de partidos políticos. Si no hay contención del poder público, hay abuso de autoridad y no hay a quién le pueda uno reclamar. No solamente estamos viendo eso, también hay un riesgo a las instituciones democráticas. Tampoco es un tema de partidos. Simplemente cómo se está atentando contra las decisiones del pueblo, de la gente, como bien dicen los del gobierno. Porque hoy se roban elecciones. Se están robando diputados con la sobrerepresentación, que algunos magistrados y consejeros de línea ya van a darle más diputados al gobierno de los que merecían. Es darle más poder al poder. Se robaron o se están robando la elección también de la Cuauhtémoc. Pues es permitir que el gobierno haga lo que quiera, sin límites. Y esto sí pone en riesgo los derechos de todas las personas. Eso termina afectando más a quienes menos tienen, porque los que tienen influencia ahí van a estar pegados al gobierno. Se disfrazan de populares, pero no. Utilizan el discurso del pueblo para abusar y para robarse la voluntad popular, para querer controlar a jueces y magistrados. Eso es lo que está detrás de todo lo que está sucediendo y por eso hay estas manifestaciones públicas. Bueno, y pues lo que no habíamos visto muchas veces, Mauricio, es el uso de una organización social, si es que existe, pues que justamente la mandan a manifestarse el mismo día en que los trabajadores del Poder Judicial pues realizan este bloqueo en torno del Palacio Legislativo. Lo que va a buscar el gobierno es desacreditar las protestas sociales pacíficas. Eso es lo que van a buscar para poder justificar públicamente el uso de la fuerza pública. Son unos cínicos. Ojalá que no. Porque lo pueden hacer así o lo van a hacer como lo hicieron en las elecciones. Ojalá que no llegue a eso. Ojalá que no llegue a la policía de investigación para hacer levantamientos y llevarse a la gente detenida sembrándoles droga. Así como le pasa a mucha gente inocente que hoy está en los reclusorios por levantamientos indebidos. Y a dónde se van a quejar sin órganos autónomos, sin Poder Judicial, independiente. Aguántame un momentito, Mauricio. Tengo que hacer un corte y regreso contigo. Le agradezco a Mauricio Otave, alcalde reelecto de Miguel Hidalgo en esta capital que me haya esperado en la línea. Quería tener tu reacción a los hechos del día, Mauricio. Pero también hablar del informe que presentaste, el último de tu primera administración en Miguel Hidalgo. Y bueno, pues creo que el tema de la seguridad es algo que le preocupa mucho a los habitantes de este país. Y tuviste muchas cosas que decir al respecto. Siente que en estos tres años cambiamos Miguel Hidalgo de ser una de las tres alcaldías más inseguras de la ciudad. Hidalgo de ser una de las tres alcaldías más inseguras. Cuando llegamos, la mayoría de los vecinos se sienten seguros. Eso en la encuesta que hace trimestralmente el INEX. Hoy el 64% de las personas, casi dos terceras partes, se sienten seguros. Le dimos la vuelta. No solamente organizamos mejor a la policía con la estrategia de blindar que retomamos de Benito Juárez, sino que hicimos también una inversión muy importante en nuestros barrios y colonias populares para iluminarlas y mejorar las calles, hacerlas mucho más caminables. Yo estoy seguro que eso ayudó muchísimo a mejorar los espacios públicos, a tener calles más iluminadas, sobre todo en nuestros barrios. Y algo que cambió también es la forma de implementar los programas sociales. Nuestro enfoque fue poner primero a las mujeres y a los hijos de familia como una forma de reconocer el trabajo que realizan todos los días, el trabajo de cuidado. Es decir, si hay recursos públicos hay que ser el piso más parejo entre hombres y mujeres y aligerar la carga que tienen todos los días. Por eso los comedores, por eso el programa de apoyo económico. Para madres que tienen hijos menores de 18 años, por eso los cendis y las estancias infantiles. Pensando en quitarles preocupaciones a las jefas de familia. Ser un poquito más ligera la carga y combatir la violencia de género con distintos programas de apoyo psicológico, económico, en donde logramos salvar vidas. Lo más importante es que le establecimos el principio de que fueran primero las mujeres y las jefas de familia en todos los programas sociales. A diferencia de cómo se gobernaba antes, los programas sociales servían para llenar plazas con gente, para llenar las urnas de votos. Y nosotros utilizamos los programas sociales para ayudar a quienes más lo necesitan, poniendo primero a las mujeres. Y somos el gobierno que más le ha invertido a nuestros barrios y colonias populares. Todos nuestros parques están iluminados y así queremos seguir. De hecho, nuestros presupuestos participativos se duplicaron en la mitad de las colonias con un programa que le llamamos Peso a Peso. Es decir, si la colonia decidía destinar los participativos en pavimentación, banquetas o iluminación, nosotros como alcaldía ponemos otro monto similar para el siguiente año. Y con eso fue que logramos de la mano de los vecinos mejorar muchas de las calles en nuestras colonias populares y barrios. Bueno, pues en el arranque de la próxima administración y por el bien de los habitantes de Miguel Hidalgo, que haya éxito en la gestión de gobierno, Mauricio, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. No, hombre, muchas gracias, Pascal. Y yo estoy muy agradecido con todos los vecinos, sobre todo con un equipo de trabajo de hombres y mujeres que están entregados en cuerpo y alma por hacer las cosas y hacerlas bien. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, ha sido Mauricio Tave, alcalde reelecto de Miguel Hidalgo, de marcación política de esta capital.